Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a preparar solomillo con salsa de champiñones. Necesitaremos 250 gramos de champiñones, media cebolla, un ajo, 200 ml de nata, 100 ml de vino blanco, 150 ml de caldo de carne y un solomillo o dos pequeños en mi caso, que empezaremos cortando en medallones ni muy finos ni muy gruesos. Salpimentamos y reservamos en un plato. Ahora vamos a cortar la cebolla en cuadraditos. Mientras la corto, aprovecho para animaros a suscribiros a mi canal, si aún no lo habéis hecho, y activar las notificaciones para no perderos nada. Ahora cortamos el ajo también en cuadraditos. Y lo reservamos todo en un plato. Cogemos los champiñones y vamos a darles un agua. Cuando lo tengamos todo, nos vamos a la sartén con un chorrito de aceite. Hacemos el solomillo a fuego medio, dorándolos un poco de cada lado. Y cuando lo tengamos, lo sacamos y lo dejamos en un plato. En la misma sartén donde hemos hecho el solomillo, añadimos la cebolla y el ajo. Y dejamos que se haga unos minutos. Añadimos los champiñones. Salpimentamos un poco. Y dejamos que se hagan. Ahora vamos a añadir el vino blanco. Y dejamos unos minutos para que se evapore el alcohol. Cuando esté, echamos el caldo de carne y dejamos cocinar durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, añadimos la nata. Salpimentamos ligeramente otra vez. Y dejamos entre 5 o 10 minutos hasta que se espese un poco. Una vez la tengamos, añadimos el solomillo. Lo cubrimos con la salsa y dejamos hacerse todo otros 5 minutos. Y ya tendríamos nuestro solomillo con salsa de champiñones, que está buenísimo. Si te ha gustado, suscríbete y déjame un like. ¡Hasta el próximo vídeo!